Si sos profesional de la ingeniería, sos técnico vial, trabajas en las vialidades provinciales, en la subsecretaría de seguridad vial, si sos inspector de tránsito, te puede interesar formar parte de esta propuesta, una diplomatura universitaria en gestión de la movilidad de auditorías de seguridad vial. Esta diplomatura te va a brindar las herramientas para poder formar parte de equipos que desarrollen tanto tareas de infraestructura como tareas de mantenimiento, como tareas de obras, señalamiento transitorio, sistemas de defensa, todo el complemento necesario para conformar un sistema seguro de movilidad. Si te interesa, preinscribite. Aquí te dejamos el link. Con tu preinscripción vas a recibir toda la información que tiene que ver con la duración, que es bimodal, es decir, tenés la opción de presencialidad o de hacerlo a distancia. El primer encuentro va a ser el 4 de abril, donde vamos a conocer a todos los docentes que conforman el equipo. Así que, te esperamos.